¿También está aquí, papá? Bati Bati, putai ¿Talabati, talabati, putai? ¿Talabati? ¿Cómo talabati? ¡Ey tú! ¡Oh, oh! ¡Mai, mai! ¿Tornol? ¿Tornol, papá? ¿Tornol, papá? ¿Tornol, papá? ¡Suscríbete al canal! 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 dale like i'm sure what i wish you learn another another setup subscribe correct officials to that's next type of logo mam mam go me to the water my love you all Gracias por ver el video.